Gran saludo a toda la gente en sintonía de antes de medio día de Fides. Les saluda en nombre de todo un equipazo aquí en la radio, John Arandia. Vamos a comenzar hablando un poquito del tema que ha causado polémica en las últimas horas. La posibilidad de que obispos de la iglesia sean llamados mediante la fiscalía a declarar sobre los sucesos del año 2019. ¿Qué le parece a usted la idea? ¿Qué le parece a usted la idea? ¿Qué le parece esta sugerencia? Vamos a manejarlo de esa manera. ¿Qué hace una autoridad de gobierno, el procurador, a la fiscalía sobre ese tema? ¿Será que la fiscalía actúa en sentido y luego de esta proposición del procurador? A ver, pero salió la iglesia ayer a decir que irá a cualquier situación que va a estar ahí, va a estar ahí respondiendo a las preguntas. Y adelantó que se van a acoger a un documento que emitieran el año 2019, donde precisamente se hablaba de la participación de ellos. ¿En qué? En la pacificación del país. Ok. Exploramos algunas miradas mientras esperamos una respuesta de los representantes de la iglesia, si no nos vamos a acuñar a las últimas declaraciones que hay, porque creo que ningún representante de la iglesia católica quiere hablar, al menos más de lo que han hablado el día de ayer algunos de sus representantes. Y explorar también el otro lado. Le mando un gran saludo a quien fuera ministra de Desarrollo Productivo y exdirectora de la UIF, una temporada, la señora Teresa Morales. Señora Morales, un gusto saludarla a usted. Tengo entendido que está en Cuba en un tratamiento médico. Primero, desearle pronta recuperación. ¿Cómo está, señora Morales? Un gusto saludar a nuestros oyentes y televidentes del radio de nuestras relaciones. Encantada de estar con usted, John. Muchas gracias, señora Teresa Morales. Usted estuvo en estas reuniones de la Universidad Católica Boliviana en el año 2019, si más no me equivoco. Sí, efectivamente. Acompañé a la entonces senadora y presidenta del Senado, la compañera Adriana Salvatierra, a la convocatoria que le hicieron a las reuniones el día 11 y 12, a las reuniones que se desarrollaron en la Universidad Católica. El día 11 y 12, recuerdo que el día 10, ella ni nadie del MAS fueron convocados. Sin embargo, hubo sí una reunión con la presencia de la Iglesia Católica, según la propia Iglesia de Laca, y según relata también la señora Áñez, en su declaración a la Fiscalía. Señora Teresa Morales, bueno, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, y la dejamos esta, su valoración y su sapiencia por los hechos del año 2019, lo que conoce, quiero decir. ¿Cuál fue para usted la participación de la Iglesia Católica en el año 2019? Mire usted, sinceramente, lo que hizo la Iglesia Católica desde un punto de vista genérico, y viendo lo que puede haber sucedido el día 11 y el día 12, es lo que generalmente los mediadores hacen. Si solo se viera lo que se hizo el día 11 y el día 12, es decir, convocar en una situación de crisis a todas las partes a entenderse. Y en ese sentido, convocaron a los representantes del MAS, que en ese momento era Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, saliente, renunciante, y quienes estaban a favor de la salida de Evo Morales, convocando a las medidas de fines. Eso sucedió el 11 y el 12. Lo que sí es grave, es gravísimo, es que ni a Adriana le comunicaron, ni a Susana posteriormente, por supuesto yo como acompañante de ambas no conocí, es que la Iglesia el día antes había convocado a una sola de las partes a reunirse con ellos, y había participado en nada más y nada menos de un llamado telefónico que pusieron en alta voz al monseñor Scartellini en el teléfono de Ricardo Paz, y le habían propuesto ser presidenta del Estado. Ella había aceptado ser presidenta sin ser ninguno de ellos parlamentario, sin tener ninguna autoridad para proponerle ser presidenta. Ella había aceptado ser presidenta y le habían dicho que se trasladara del DNI a la ciudad de La Paz. Eso es lo que es grave. Es decir, lo que sucedió en el ámbito general de convocar a las partes y tratar de pacificar el país, estuvo bien hecho el día 11 y el día 12. Lo que es gravísimo fue el día antes, a pocos minutos, no sé si más de una hora de la renuncia de Evo Morales, la iglesia solo se reúne con una de las partes, deciden con una de las partes que además no eran representantes nacionales ni autoridades, quién va a ser la presidenta de Bolivia, monseñores Scartellini, embajadores extranjeros, y simplemente quienes eran asesores de los partidos, organizaciones políticas que estaban con el golpe de Estado, que no eran parlamentarios, Ricardo Vázquez no era ni parlamentario ni nada, Jérgio Sustinario no era parlamentario ni nada, el entonces rector de la universidad no era representante parlamentario ni político, y todos ellos deciden quién va a ser la presidenta, le llaman a través de un teléfono de un privado a la señora Áñez, que sí era parlamentaria, vicepresidenta del Senado, según la vicepresidenta, le proponen ser presidenta en presencia de monseñor Scartellini en reunión, no fuera de la reunión, en propia reunión presidida por Scartellini, le proponen ser presidenta, ella acepta supuestamente por el bien de la patria, le dicen que se dirija a la paz, y recién entonces convocan a la otra parte, al día siguiente, a Adriana, y a Adriana la convocan y no le comunican a Adriana la decisión del día anterior, no le dicen, mire Adriana, nos hemos reunido ayer, y tal y cual como, no señor, la tratan como si fuera la primera reunión, el día lunes entramos Adriana y yo a la reunión, y como si recién estuvieran empezando una reunión, dicen que no ha pasado nada, dicen que quieren pacificar, dicen que quieren... Tenemos una interrupción... Antes con la historia... Ok, perdón, la última parte, la última parte se le entrecortó, señora Morales, la estamos escuchando atentamente, sigue por favor. Entonces, el día lunes 11, llaman, sí, a Adriana, Adriana asiste con la intención de participar en una convocatoria de la Iglesia en aras de la pacificación del momento crítico que pasaba el país y de luchar para eliminar toda la violencia y la situación de crisis, y a Adriana no le comunica a nadie, ni el señor Escarpelini que presidió aquella reunión, no le comunican, más bien dicen que no hubiera habido ninguna otra reunión, entramos Adriana y yo a la reunión, no le comunican a ella que hubo una reunión el día anterior en la cual la habían llamado a la señora Añez, le habían propuesto ser presidenta, le preguntan cómo es el procedimiento, no le avisan que hubo una reunión en la que ya habían decidido quién iba a ser presidenta, y simplemente dicen, 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 intentando convencer a Adriana de que su bancada asista, Adriana y después a Susana de que la bancada asista al Congreso. Sin conseguir nada, se suspenden esas reuniones y sucedió después lo que sucedió, ¿no? Finalmente, la señora Añez de autoproclama y fueron presidenta de Sáenz. Eso es lo que sucede entonces. Señora Teresa Morales, si esto usted lo convertiría en preguntas hacia los obispos y los representantes de la Iglesia Católica, ¿cuáles serían estas? Háganle cuenta que usted es la fiscal y está preguntando a la Iglesia sobre esto que nos ha explicado. ¿Cuáles serían las preguntas? Bueno, no sé si tenemos el tiempo de formular las preguntas. Serían muchas preguntas. Yo no soy abogada, no soy juez, no soy fiscal, pero por supuesto el país tiene que saber cuál es la razón por la que una entidad eclesiástica tiene que cumplir un rol político de reunirse con la oposición con quienes estaban en consa de un gobierno constitucionalmente electo para sentarse en una mesa que no era el Parlamento, con quienes no eran parlamentarios, poner en altavoz a una persona y proponerle ser presidenta. Poner en una mesa un celular con altavoz y decirle, señora Áñez, usted quiere ser presidenta y la señora Áñez decir que sí. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la sensación que desempeña el monseñor que desempeñó el monseñor de Catolíne? En aquel momento, que lamentablemente hoy no está presente entre nosotros, para explicarnos por qué razón en esa primera reunión no se convocó a nadie del MASC, no se buscó una solución como debió buscarse entre todos y solo se comunen con uno y con eso solamente ellos deciden quién iba a ser presidenta de Bolivia. ¿Cuál es la atribución que tenía él y los embajadores de otros países de sentarse con el señor Jérgio Justiniano, con el señor Ricardo Paz y decidir quién va a ser presidenta y no solo decidir, sino llamarle y proponerle. El día 10, dos minutos después de la renuncia de Evo Morales. Por supuesto que cuando ya el día de un mes, un día después, llaman a Adriana, llaman a todos los demás que hacen una reunión, ya es una reunión normal y conveniente como en todos los países que se sucede cuando la iglesia llama todas las partes en fondo de la capacitación del país. Y que no confundan una cosa con la otra. En todos los países del mundo y en la historia de Bolivia la iglesia han mediado conflictos. Este es un conflicto en el que la iglesia pudo haber mediado de manera correcta, es decir, llamar a todas las partes y sentarse y dialogar. Lo hizo el día lunes 11 de marzo y 20. Sin embargo, el día 10, el día 10, no se puede explicar por qué el día 10 se reunió una suya de las partes, acuerden quién va a ser presidente y la llaman en presencia en Monseñor Escarpelini. Si Monseñor Escarpelini no hubiera querido participar de eso, hubiera dicho, bueno, señora Morales, Escarpelini falleció producto del COVID. Fue una muerte muy sentida, pero un hombre muy querido, religiosamente hablando por la gente. ¿Quiénes deberían responder por esto? Estuvieron otros sacerdotes que ahora están, que pueden seguramente dar fuego a lo que sucedió y además el informe de la propia iglesia también habla de esa reunión del día 10, no detalle. La señora Áñez en su primera declaración a la fiscalía habla de la llamada que se hizo en presencia del Monseñor Escarpelini del teléfono de Ricardo Paz. La fiscalía puede pedir el extracto del teléfono de Ricardo Paz. Por supuesto, seguramente el fiscal me imagino que ya ha pedido el teléfono. Nadie ha negado que había habido esa llamada ni Ricardo Paz, ni la iglesia, ni la señora Áñez que está exactamente en su teléfono. Lo tiene el minuto exacto de la llamada. Nadie ha negado la llamada de altavoz, televisa de Ricardo Paz en su decencia de Monseñor Escarpelini, pero no solo de este Monseñor, sino de varios miembros de la iglesia y de embajadores de países extranjeros delante de los cuales iglesia y embajadores se le propuso a la señora presidenta de Bolivia. Bien. Señora Teresa Morales, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista tratando de hallar esa verdad de una de las partes. Hemos intentado comunicarnos con la iglesia católica. A ver, ¿qué tenemos ahora? Me dice mi coordinador acá en el programa. Usted está en Cuba, que se recupere. Tengo entendido que está por salud ahí. Esa es una cosa suya, muy privada, pero claro, le deseamos que se recupere pronto. Señora Morales, un abrazo hasta Cuba. Nada grave, estoy el viernes en la paz y un abrazo para volverme a entrevistar cuando se necesite. Un fuerte abrazo y decirles solamente que además nunca comprometió nada en la crisis de las padrones y que no me ayudaron ni a la salvación porque nunca supieron el acuerdo que hubo el día 10. Gracias. Mis manos, tengo mis manos un comunicado del 31 de octubre 31 de octubre del año 2019. Este comunicado que lanzó en ese momento la Iglesia Católica reza así. Entendimiento y paz desde la verdad de la justicia. Los obispos de la Iglesia Católica manifestamos una vez más nuestra profunda preocupación por la creciente violencia que se instala en nuestras ciudades y regiones que ha cobrado ya dos vidas de hermanos bolivianos el 31 de octubre de 2019. Nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas y elevamos oraciones por su eterno descanso. Al mismo tiempo exigimos a las autoridades que no queden impunes estas muertes y se haga justicia. Como Iglesia Católica en Bolivia exigimos escuchar el clamor del pueblo y respetar la voluntad popular para preservar la democracia, único sistema de convivencia que garantiza la libertad del bien común y el progreso de una nación. En esa línea pensamos que la única salida adecuada, coherente y democrática es el diálogo sincero, humilde y transparente. Un diálogo que debe basarse en la transparencia y en la verdad. Consideramos que una auditoría realizada en condiciones adecuadas, o sea, una auditoría integral del proceso electoral pactada y vinculante podría sentar las bases para un acuerdo y colaborar a la pacificación del país. Si la auditoría es integral, tendrá en cuenta todas las etapas del proceso electoral y no sólo un recuento final de votos. Si es pactada, reconocerá las observaciones y condiciones de todos los involucrados en el proceso. Si es vinculante, todos se comprometen a acatar los resultados y junto a ello las acciones necesarias para restablecer la justicia si se demuestra que fue vulnerada. Condenamos enérgicamente toda forma de violencia y responsabilidad de las autoridades preservar la paz y de todos manifestar las demandas en forma pacífica. Por lo tanto, hacemos un llamado vehemente a autoridades y ciudadanos a deponer actitudes de agresión y a apostar por formas pacíficas de expresión y protesta. Rechazamos enfáticamente las amenazas y acciones que han desplegado autoridades y otros representantes nacionales en los últimos días. La convocatoria a acercar ciudades, cortar su ministro de agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el enfrentamiento entre campo y ciudad son inaceptables y carecen de sensatez y responsabilidad. Asimismo, la organización y despliegue de grupos de choque acrecientan acrecientan la violencia en las calles de nuestras ciudades y merecen el repudio general por constituirse en expresión de intolerancia e inseguridad para la población. animamos a los creyentes y personas de buena voluntad a continuar a intensificar iniciativas de oración por la paz en Bolivia. Es necesario orar pidiendo a Dios que inspire deseos y ayuda a tomar las decisiones adecuadas. Invitamos a todas las familias y parroquias a unirse en oración a través de las iniciativas que se están proponiendo. Solo la inspiración de Dios nos ayudará a encontrar la salida justa, libre y verdadera que permita recuperar la paz fruto de la justicia que merece nuestro pueblo. La paz 31 de octubre del año 2019. Lemos este comunicado porque es parte digamos de las acciones que ha tenido en el año 2019 la Iglesia Católica. Representantes que dicen que no van a dar más declaraciones a partir de hoy que mantienen su posición eso nos han dicho en relación de que si son citados van a asistir a la cita. Van a asistir a la cita. Ayer se dijo no, si nada temen entonces que se están ahí santificando etcétera, etcétera. Van a ir a la cita es lo que ha dicho la Iglesia Católica por este lado. Pero vale la pena recordar dos declaraciones a manera por favor este comunicado y las declaraciones que vamos a pasar de dar contraparte a lo que nos ha expresado la señora Teresa Morales ya que la Iglesia Católica se exigna de esto tenemos que pasar ese material porque la Iglesia así habló. A ver que dijo Jesús Juárez ex arzobispo de la ciudad del Alto ¿de acuerdo? Perdón arzobispo emérito de Sucre que fue el último cargo que ha tenido dentro de la Iglesia. Escuchemos que dijo el Monseñor Jesús Juárez sobre este tema. Jesús Juárez se ha conocido en las últimas horas una solicitud de la Procuraduría para que se llame a declarar a los obispos por los hechos de 2019. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Bueno, pues yo debo expresar mi extrañeza por haber leído esta noticia también tal vez con un sentimiento de que falta conocimiento de las normas legales también de la Iglesia Católica en relación con el gobierno nacional a través de las cartas a través de este convenio que nosotros tenemos con el gobierno y sobre todo también un poco de atrevimiento y falta de reconocimiento a una institución que a solicitud de las partes en conflicto en el 19 salió al encuentro para facilitar un diálogo a fin de encontrar una solución a la difícil situación que estábamos pasando y la Iglesia siempre ha buscado pacificar al país la Iglesia nunca justificará la violencia y la Iglesia nunca se va a atrever a participar o estar tramando como han dicho pareja entre bambalinas como golpe de Estado todo el mundo sabe que no hubo golpe de Estado sino un fraude monumental apoyado por instituciones de extranjeras como nacionales que leyendo los hechos acaecidos se llega a esa conclusión por lo que todo el mundo sabemos pero claro con la narrativa del gobierno que hubo golpe 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 piensan que van a hacer creer a la población que fue golpe y la población cree que fue fraude y también pues he quedado maravillado porque se me han acercado personas aquí en Sucre dando el apoyo a la Iglesia qué atrevimiento decían qué atrevido ese procurador cómo es posible que se dude de esa institución que tiene pues un índice muy alto de credibilidad entre la sociedad y uno se pregunta por qué esta actitud qué estarán buscando estarán queriendo tomar un poco de revancha o amedrentar a los obispos por esa campaña que se está liderazando a través de las pastorales sociales Cáritas y Fundación Jubileo para hacer esa recolección de firmas exigiendo de una vez para siempre la renovación de esta justicia que está tan manipulada tan tan comprada tan al como diría al servicio de de las autoridades de turno de los partidos de turno y no gozar de esa imparcialidad de esa transparencia y que realmente que haya justicia que haya justicia y que de una vez para siempre de una vez para siempre pues que quede bien claro que la justicia es para todos no para unos la justicia es muy ancha y para otros muy estrecha y que lindo sería de que también se investiguen a las autoridades que han sido los causantes de la situación que vivimos en el 2019 y ahora pues no aceptar el resultado de un referendo referendo vinculante y buscar unas mediante unas triquiñuelas crece prolongar en el poder el poder es servicio y el poder es también buscar el progreso el desarrollo de todos especialmente los más pobres y necesitados y en este sentido pues también hay que recordar que lo que dice la palabra de Dios que dice quiero que la justicia corra como el agua de un río y que si el agua se estanca se pudre y si no se hay se hace justicia si hay tanta retardación de justicia en las cárceles y tanta falta de presunción de inocencia y también de los dictámenes de sentencias de los que están privados de libertad pues entonces no tendremos paz hemos pasado en extensa la entrevista que le hizo Correo del Sur a Monseñor Jesús Juárez Arzobispo Emérito de Sucre así termino todo ¿verdad? Ricardo Centellas Monseñor Ricardo Centellas también dio su palabra sobre este tema escuchemos por favor Conferencia Episcopal Boliviana aún no ha recibido ninguna comunicación oficial no tenemos nada escrito y a ver veremos que pasa en los próximos días en todo caso estamos atentos para ver cómo sigue esta investigación con relación a los hechos de 2019 ¿Aquel año qué papel jugó la Iglesia Católica? ¿Qué papel jugó su persona? Nosotros hemos actuado como institución son diversas personas diversas responsabilidades que se han movido en ese tiempo pero fundamentalmente para facilitar el diálogo y que se pueda lograr en Bolivia la pacificación entonces ¿Cómo considera que tendrían que ser citados a declarar como testigos? ¿Cuál sería la forma? No sé todavía no tenemos ninguna ninguna cosa oficial en todo caso nos preguntarán qué rol hemos jugado en los hechos que es de conocimiento de todos de 2019 Cuando les llegue la citación ¿Están dispuestos a ir? ¿Su persona está dispuesta a declarar? Por supuesto cualquier pregunta responderemos de acuerdo a lo que hemos vivido en 2019 Más adelante le invitaremos a usted a opinar a nuestra línea telefónica ¿Bien? Recibiremos unas 5 llamadas para saber qué opina usted sobre cuál fue el papel de la Iglesia Católica el año 2019 y claro sobre esta intención de llevar a declarar a los obispos usted tiene la palabra pero eso será en instantes por favor vamos a tomarnos un respirito ahora de este primer bloque informativo con este tema que es de generar comentario 11 con 1 minuto vamos a este nuestro sector favorito Marraqueta con puñapé pero con puñapé café es porque soy cambacoya a nuestra modernidad lo digital el internet las redes las aplicaciones todo este sistema de información mundial que si uno no está en él prácticamente no existe un hombre que ha representado a Bolivia en varios acontecimientos de este tipo su nombre es Sergio Valle ha sido nombrado embajador de aceptación universal para Latinoamérica y el Caribe por una organización que se llama ICAN de la cual queremos hablar el día de hoy y queremos hablar con este hombre que es el embajador de aceptación universal para Latinoamérica está con nosotros Sergio Valle en el contacto Sergio un gusto te pido disculpas por el tiempo que has podido esperar un poquito pero valdrá la pena querido Sergio Sergio que es el ICAN que es el ICAN cuéntanos bueno muy buenos días un gusto saludarte que lo llevan a ti a todos los radioescuchas bueno el ICAN es la corporación de internet para nombres y números es la instancia máxima que define bloques de nombres de dominio y por otro lado la definición de bloques de protocolos de IP es decir es la que realmente administra vela por un internet seguro estable y obviamente sostenible en el tiempo Sergio ¿qué significa que tú ahora seas un embajador de aceptación universal para Latinoamérica y el Caribe? bueno la verdad es un honor ser el embajador para Latinoamérica y bueno mi rol básicamente es promover que hoy la aceptación universal sea entendida sea comprendida no solamente por el por la área técnica sino ya a un nivel más de conexiones con gobierno con ministerios de cultura porque la aceptación universal quizás muchos se preguntan ¿qué es? la aceptación universal no es nada más ni nada menos que la piedra angular de una internet multilingüe es decir hoy a partir de este concepto lo que está haciendo el ICANN es abrir el internet para que los países como en nuestro caso que tenemos lenguas originarias puedan tener una representación de lengua y escritura en los nombres de dominio y en el uso de correos electrónicos eso significa en digital de esto de ahí Brasil tiene más de 182 idiomas originarios ¿no? Bolivia tiene por ejemplo 33 entonces todos estos idiomas nativos hoy por hoy pueden ser parte de los dominios pueden ser parte a nivel de correo electrónico y el trabajo que voy a desempeñar pues es viajar a los 24 países de América Latina hacer los lobbies con gobierno para obviamente impulsar que los gobiernos incorporen dentro de su política pública el concepto de la aceptación universal para el desarrollo de sus soluciones sus plataformas para el tema cultural para el tema de comercio electrónico por ejemplo y también con el área técnica ya que hoy hay sistemas heredados con los cuales hay que hacer actualizaciones para que soporten este concepto de aceptación universal y los nuevos desarrollos ya vengan con esta con esta parametrización si tú quieres dentro de aplicaciones dispositivos y sistemas habilitados para que todos definitivamente todos en internet puedan navegar y puedan comunicarse bien sabes que mientras tú me hablabas se me ocurría cada vez la queja y todos los días ay disculpe la entrevistada se cortó creo que tiene mal el internet no llega la señal etcétera 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 y se me ocurre gritar después de esto embajador Sergio Valle por favor no sé tendremos algún lugar donde en serio se puedan hacer estas acciones por un internet más equitativo de mejor calidad más justo en el trato Sergio como está el tema sí solamente un paréntesis ahí el ICAN es la instancia máxima pero el ICAN por ejemplo no controla los contenidos no censura los contenidos no controla el spam por ejemplo y obviamente no es un ente que haga la parte de conexiones entonces esas tres cosas no hace el ICAN después trabaja con todo el tema de partes interesadas lo que se llama como stakeholders y obviamente su rol es promover la inclusión digital de todo el mundo dentro de un internet mucho más estable seguro e interoperable en relación a lo que tú decías hoy bueno sabemos que el país tiene avances pero hay retos es importante saber que los bolivianos navegamos a través del internet por la banda ancha móvil y lo que tenemos que trabajar en los siguientes años seguramente los operadores las telcos las cooperativas es implementar fibra óptica en las ciudades y obviamente en las ciudades capitales centros poblados necesitamos tener una real capacidad de ancho de banda para poder tener y poder hacer teletrabajo teleeducación telesalud es decir hoy después de la pandemia pues necesitamos la tecnología como un habilitador de desarrollo y es un reto todavía para el país impulsar un plan de banda ancha que tenga focalizado la mejor calidad el servicio y cobertura de internet en Bolivia señor embajador de aceptación universal para Latinoamérica y el Caribe además de una admiración porque claro tú además de futurista te has lanzado en este tema y estás logrando una representación en el futuro recién nos vamos a dar cuenta todos de lo que significa tener un embajador de esta envergadura como Sergio Valle peleando por lo que vamos a pelear dentro de poco todos nos vamos a meter en esa guerra de mejor calidad internet derecho humano la comunicación que no vas a poder vivir es decir el internet ya es un derecho humano prácticamente la conexión con todo el mundo es un derecho humano prácticamente Sergio te mando un abrazo querido amigo y estamos muy felices desde tu nombramiento Bolivia ya tiene un embajador para Latinoamérica y el Caribe en estos temas Sergio tus últimas palabras deseándote una excelente gestión muy agradecido John por esto es un trabajo de perseverancia ya hace más de 12 años que venimos con Fundetico Bolivia con la fundación trabajando en estos temas de tecnología innovación emprendedurismo no sé si tú sabes pero por ejemplo son 17 años que hemos hecho una actividad cada 17 de mayo por el día del internet tres años más y son dos décadas que he estado desde la fundación impulsando y promoviendo el internet como herramienta de desarrollo y realmente este honor que me da el ICAN pues definitivamente nos va a permitir poder coordinar con gobiernos trabajar con sector privado organizaciones sociales cooperación internacional sector privado universidades para realmente incorporar y masificar el uso del internet trabajar con con los ministerios con los gobiernos de cultura trabajar con diferentes empresas pero sobre todo demostrar que desde Bolivia se puede proyectar hacia la región hacia Latinoamérica hacia los 24 países una nueva visión basada en la gestión con gobiernos gestión cultural y sobre todo el tema técnico como el vacío de desarrollo e impulso a un nuevo internet mucho más estable y seguro Gracias Sergio Valle con esto nos vamos a cerrar el segmento a la pausa y en instantes una de nuestras preguntas es absuelta ¿Cómo están en este momento después del terremoto los bolivianos en Turquía? Logramos comunicarnos con uno que nos hablaba de la situación ¿Cuántos son los bolivianos que viven en Turquía? Aprovecharemos de hablar también de la situación del Perú con la cancillería boliviana esto será en instantes nada más y un poquito más adelante le abrimos a usted la línea telefónica para que opine acerca de esta pregunta que ya se la dejamos ¿Cuál cree usted que fue la participación de la Iglesia Católica en el año 2019? Y claro si quiere opinar de esta idea de llamarlos a declarar usted es el dueño en el marco de la libertad de expresión con responsabilidad y con respeto por favor que se lo pedimos Nos acompaña Eva Chukimia la viceminista de gestión institucional y consular de la cancillería boliviana Un gusto saludarle viceministra deseándole siempre que esté bien ha pasado días ya de este tremendo terremoto en Turquía según las últimas informaciones ¿Cuántos muertos son? ¿10.000? ¿Sí? Terrible terrible ¿Cuántos bolivianos hay en Turquía viceministra? Bueno registrados buen día John tenemos como 200 entonces consideramos que los que están en los que siempre circulan es menos de 500 es una comunidad pequeña pero eso no deja de ser que es una ruta estratégica para principalmente también para los bolivianos que viven en 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 Rusia porque bueno para salir a Europa o venir a Latinoamérica o a nuestro país tienen que necesariamente pasar por Turquía leyendo estas últimas noticias muertes en terremoto de Turquía y Siria pasan los 35.000 y Siria ¿tenemos bolivianos en Siria? No tenemos registrados los que están están más en 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 Ankara que es bueno si han estado en Siria quiero decir si han registrado en Ankara en nuestra misión diplomática que bueno es la última nuestra última misión diplomática que fue el 2019 luego hemos restituido el 2021 estaba un mes no más ahí el 2019 bien viceminista ¿cómo actúa una representación diplomática cuando hay esta clase de eventos para sus con nacionales? cuéntenos un poquito del procedimiento por favor a ver cuando ya se detecta que hay un sea en estos acontecimientos como el sismo sea en lo de Ucrania recordará usted hace más de bueno casi un año cuando pasó también en Ucrania activamos ahí nuestras oficinas diplomáticas y nuestras oficinas consulares y donde no tenemos oficina como nos pasó en Ucrania se había ido nuestro consular honorario entonces hemos activado la cooperación consular pero me voy a referir directamente a la pregunta que usted me dice cómo hemos actuado y cómo actuamos en el caso de Turquía nuestro embajador hace una comunicación ante las autoridades locales para decir bueno si ustedes por favor consultas si tienen conocimiento de bolivianos o de ciudadanos de nacionalidad boliviana por favor pueden dirigirse a tal a tal número entonces en ese sentido se encuentra ahora nuestra bueno hace días atrás a nuestra compatriota boliviana la señora de Santa Cruz con tres hijos su casa está totalmente destruida ella vivía en un edificio donde bueno de los más de 10 mil edificios perdón 50 50 mil edificios que se habrían caído en Turquía una de ellas es de nuestra bueno un departamento donde ella vivía con sus tres hijos y ahora bueno fue a una carpa de la carpa ya está en buenas condiciones por lo menos en óptimas condiciones porque también el frío dice que está fatal entonces bueno entre ropa abrigada comida y las gestiones de los trámites ¿no? que también eso es importante porque uno de los niños tiene nacionalidad turca por lo cual primero hay que sacar la documentación boliviana para darle un salvoconducto y del salvoconducto buscar ya el pasaje que llegue a Madrid y de Madrid bueno ya es más fácil salir a nuestro país en este caso viru viru la idea es evacuarlos ¿no? sacarlos de esos lugares de conflicto puede ser que la persona quiera o no quiera también salir ¿cuál ha sido la respuesta y con cuántos bolivianos de esos doscientos han logrado contactarse viceministra? hemos contactado más con como sesenta con sesenta nuestro embajador está en contacto permanente con ellos se ha hecho grupos de whatsapp está hablando con ellos y bueno hasta ahí todo bien pero de los que hemos encontrado vulnerable y necesitan apoyo y quieren retornar a nuestro país la señora vivía más de diez años en Turquía entonces estamos haciendo las gestiones para más que decir gestiones parece una así una una palabra de burócrata al cien por ciento que nunca se va a acabar estamos en un proceso ahora mismo de su documentación la traducción del certificado de nacimiento y luego inscribirlo en el en el registro en el libro de nacimientos del Ceresi que nosotros como misiones diplomáticas también somos oficial de registro civil del Ceresi emitimos un salvoconducto y los pasajes gracias al convenio que tiene la cancillería con Boliviana de Viación ya es posible hacer la repetición gratuita se pagan unas tasas algo de doscientos euros pero bueno ese es un momento que también sale de recursos de nuestra cancillería para ciudadanos como en este caso así que la señora no va a pagar nada va a llegar yo creo que pronto entre la próxima semana máximo y estaría llegando a nuestro bueno Santa Cruz así como también han hecho la solicitud sus familiares que están allá bien viceministra eh han muerto bolivianos no gracias a Dios no y se casi sacamos otro pequeño afiche de decir no tenemos bolivianos fallecidos eso es algo que no fue muy duro no yo ayer hablaba con el embajador de Turquía y me contaba todo lo que lo que habían pasado que hace el 2000 había pasado y algo similar donde ha pasado donde han muerto 15 mil ciudadanos turcos en la época entonces este no no pensaban que estaban preparados para esto pero lamentablemente no México creo que mandó incluso hasta perritos para detectar ¿no? con él estos estos animales especialistas y uno de ellos también ha muerto un perrito entonces si es muy dramático muy sensible y bueno es justo que hay una zona en 10 ciudades donde no hay mucha no hay muchos ciudadanos extranjeros así que por ese lado pero de todas maneras ¿no? bendito Dios viceministra disculpe si entro en el plano personal un momentito pero la noto muy acongojada con esto que me está contando usted si pues es muy doloroso John o sea más allá de sin importar la nacionalidad ya para nosotros estando con trabajo con salud nuestra migración boliviana principalmente ya es sacrificada increíble y yo digo realmente somos pocos en el exterior bueno tampoco ¿no? más de un millón y medio de bolivianos en el exterior y realmente estamos donde uno menos imagino John y esta es la prueba en Ucrania lo mismo hemos encontrado en Polonia y cuando hemos evacuado también hace un año nos decían bueno no quiero retornar a Bolivia o sea yo quiero yo tengo tengo esperanza de que el conflicto se pase por lo cual quiero irme a Turquía entonces habían bolivianos también que han salido de Ucrania y que estaban en Turquía o que están ahora mismo en Turquía salieron de la guerra a Turquía y ahora les toca vivir esto en Turquía Dios sí sí algunos sí no todos pero algunos sí y hay otros también que tenemos un grupo bueno se hacen ya un grupo más de 20 ciudadanos bolivianos que están en centros penitenciarios y por la pandemia para que no estén así colapsados han empezado a irse a lugares alejados y más bien por eso que fuerte se cortó el micrófono suyo viceminista lo voy a pedir que lo reactivo una vez más las fotos nos las han enviado vamos a ver estas fotografías por favor mientras la viceminista por favor nos describe un poquito de esto Eva Chukimia viceminista de gestión institucional y consular esta familia es boliviana están en carpas es ella es la señora con su hijo de 16 años el de 12 y el de 4 y nuestro embajador Cejas que está ahí con él porque esto pasó en Hatay no en Ankara bueno en Ankara no ha habido creo mucho creo que casi nada solamente algunos pequeños movimientos entonces nuestro embajador viajó consiguió una movilidad viajó para traerle a la familia para trasladarlos a esta ciudad a Ankara entonces en Ankara está nuestra misión diplomática él está en contacto en monitoreo le estamos dando la alimentación desde el primer minuto además principalmente está garantizada la ropa abrigada comprenderá que está todo un caos y el frío dice que está increíble así que también estamos viendo algunas sesiones para ver cómo podemos apoyar en la medida de nuestras posibilidades voy a ir a la otra hay una casa derrumbada detrás de la persona de plomo vamos a ir al anterior un segundo por favor no quiero imaginarme que haya sido el lugar ese donde vivió ¿no? ¿quién es él? él a ver no veo bien la foto creo que no se embajó a ver ah no él no es creo el chofer de nuestra misión diplomática bien y atrás no me diga que la embajada de Bolivia o la de Bolivia no pero es una casa que mire usted perdió prácticamente los cimientos base claro no y hay otras fotos de usted así se muere yo es increíble me mandó anoche unas fotos que yo ya dije no esto no lo mando son terribles bueno sí me imagino por el desastre bueno las que podemos mostrar las que podemos mostrar ahora de la gente 200 bolivianos 60 contactados bueno me imagino que el boliviano quiere siempre estar en contacto con su patria y sabe que viceministra escucha a Fides lo escucha por Tunerín lo escucha por el internet la radio así que sería bueno quizás hacer un llamamiento a los otros 140 bolivianos que están ahí todavía no se han contactado con el consulado háganlo viceministra existe la gran 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 posibilidad de que estén en sintonía de la radio también escuchando y anoticiándose de lo que pasa en el país adelante por favor bien entonces yo me dijo en nuestra comunidad boliviana John a través de y voy a dar un número de emergencia que es muy importante para aquellos bolivianos que están en Europa o que tienen conocimiento que sus familiares amigos están en no siempre en estado de vulnerabilidad no siempre en riesgo pero que quieren saber que quieren saber que quieren saber en este grupo de contactos o los familiares que están aquí y nos están también viendo escuchando pueden llamar a nuestro número de emergencia 24 horas 7 días lo hemos habilitado desde más de 2 años y realmente funciona muy bien y principalmente en estos casos me permito dar es el número más 90 538 336 2286 repito es el más 90 538 33 62286 ese es el número de emergencia que pueden donde pueden llamar que está hay también grupos de whatsapp de telegram para que puedan estar en contacto con nuestro embajador Edgar Cejas que está pendiente muy pendiente de toda la situación principalmente en este caso de nuestros compatriotas le damos el número reiteramos el número más 90 53 83 36 22 86 ahí está el teléfono lo tienen ya en pantalla para nuestros convencionales en Turquía puedan comunicarse con el consulado el consul ¿cómo se llama ya? me reitera por favor viceministra Edgar Cejas Edgar Cejas es nuestro embajador sí igual nosotros algunos han llamado a la embajada de Turquía en Bolivia uno igual estamos en una red de contactos permanente usando toda la información viceministra le agradezco voy a voltar la página aprovecharle de preguntar lo del Perú los camioneros siguen ahí ¿qué se puede hacer? Dios ¿cómo está la situación con el Perú ahí en las carreteras? mire lo de Perú yo nosotros bueno ellas se están acercando están a 15 20 kilómetros del lugar ¿no? del lugar quiero decir de desaguadero de 380 camiones más de 200 ya están cerca pero siguen todavía dentro del territorio peruano sin embargo el apoyo que nosotros les hemos dado hace más de 10 días y hemos previsto por 10 días ya se está acabando el pasado viernes la OIM ha hecho un apoyo también OIM Bolivia junto con nuestro consulado de Bolivia Puno han llegado unos kits para nuestros transportistas pero ya es insostenible ya es incómodo ya es ya nuestros transportistas están desesperadísimos entonces estamos haciendo las gestiones hemos agotado mire todo de decirle habiliten migración Perú para que puedan sellar consideren las multas que no dependían de nuestros hermanos transportistas absolutamente porque ellos han ido por un determinado tiempo entonces según la normativa peruana se estaría violando y se estaría acumulando multas que no corresponden pagarlas por nuestros transportistas ni los dueños ni nada entonces silenciosamente hemos hecho también estas gestiones esperemos que ya sea la respuesta favorable como corresponde que más ahora vamos a vamos a dirigirnos nuevamente sea ya lo hemos hecho a nivel consular y ahora diplomáticamente a nivel bilateral de decirles por favor habiliten las oficinas del CEBAF y también en este caso de la superintendencia de inmigraciones para que puedan sellar y puedan salir los transportistas porque todos los otros niveles se han agotado a nivel incluso orgánico de movimientos sociales entre ellos han hablado y demás pero por supuesto que nosotros creo que ya toda la paciencia y todo lo que nosotros hemos entendido y que naturalmente existe y hemos visto ahora necesitamos que los transportistas tengan que rotar a nuestro país como corresponde no absolutamente es el tiempo del 4 de enero a la fecha por supuesto que ya es bastante así que estamos en ello también viceministra muchas gracias a usted destaco no solamente esta facilidad para dar información a la gente la apertura para brindarla pero sobre todo esta sensibilidad ¿sabe algo? es decir cancillería los temas está bien hay que tratarlos de alguna manera mucho uno es autoridad no te inmiscuyas mucho pero se nota la empatía que usted tiene con estos temas viceministra y le mando un gran abrazo gracias por este momento gracias hasta luego 11 29 minutos para cerrar esto de turquía para cerrar esto de turquía la información dice que las muertes en terremoto de turquía y siria pasan las 35 mil 35 mil cerrar esto recapitulando esto son 200 bolivianos y no hay hasta el momento ni muertos reportados de nacionalidad boliviana eso tenemos que darle gracias a dios y celebrarlo también me voy a ir a la pausa pero cuando vuelva hablaremos de una sentencia constitucional cuál es esta sentencia que si usted tiene un familiar que ya esté a punto de morir que la medicina ya le haya dado absolutamente todo usted con la familia puede reunirse y decir saben yo quiero que pruebe esto en mi familiar porque creo que lo puede salvar no le van a poder decir no por más anti no sé que vaya contra la ciencia si usted cree en algo y cree que eso puede ayudar a su familia lo va a hacer pero le van a hacer firmar un papel un hombre que luchó fuertemente en la época de la pandemia en la primera ola que perdió su familiar pero logró una sentencia constitucional enseguida se la vamos a comentar y además sus llamados también no se vaya cual cree que fue la participación de la iglesia en el 2019 por favor espérenos quiero presentarle a Gabriel Justiniano Gabriel Justiniano es abogado pero me gustaría presentarlo como nieto no mi nieto nieto de la señora que parte de esta historia que tiene un final apreciable bonito voy a dejar que Gabriel Justiniano la cuente Gabriel muy buenos días te mando un abrazo ha sido un placer encontrarte el otro día en la calle y charlar un poquito de este tema Gabriel ¿cómo fue esta historia por la cual has pasado? contale al país por favor gracias John la pérdida fue mi abuelita quien estuvo internada en la Caja Nacional de Salud específicamente en el hospital Juan 23 y lamentablemente cuando ella ingresa al hospital por bueno no quiero juzgar pero tardaron casi ocho días bueno iban a tardar ocho días en darle un posible diagnóstico para decir si ella tenía COVID o no y durante esos días decidieron no darle se fue un segundito la señal le vamos a recuperar la hora estuvo con COVID en la Caja Nacional de Salud y durante esos días me quedé en la historia ahí perdón se cortó un poquito durante esos días ¿qué pasó? ahí me quedé pues no no al no tener un diagnóstico sí no querían darle ninguna enferma COVID sin embargo no querían darle ningún tratamiento yo me entrevisté con el director del hospital vía telefónica habíamos solicitado que se le ponga ivermectina hidroxicloroquina que se le ponga plasma que se la atienda porque estábamos hablando de una persona que se le en ese momento mi abuelita tenía 89 años pero de manera negligente los médicos no querían generar ninguna atención pues decían que no existía un protocolo médico al que puedan cenirse porque obviamente entendíamos sin embargo nosotros como familiares habíamos visto como alternativa la posibilidad de que se le atienda con dióxido porque teníamos información de que en ese momento el dióxido era una alternativa que si bien no tenía una base sólida científica pues era una alternativa y teníamos antecedentes de personas bien volvimos a perder la comunicación ¿podemos llamarlo por teléfono por favor? podemos hacer esta entrevista de manera telefónica no por zoom porque claro el internet es pues terrible ¿no? sufro por el internet que usted no tiene idea en serio algún día esperamos tener como en otros países un internet de altísima altísima calidad se entiende lo geográfico se entiende todo pero claro que las empresas son pues buenas para cobrar ¿no? no le perdonan ni un solo día si usted se queja pero cuando tienen este servicio que uno no puede donde acudir seguimos entonces con Gabriel Justiniano ¿está con nosotros ya en línea? mi coordinador me dice esperar un momentito nada más ok entonces ¿qué es lo que hay que entender de esta historia hasta aquí? que al no haber un protocolo de tratamiento de pacientes con COVID la familia le pedía a los médicos en la Caja Nacional de Salud intentar algunas otras alternativas que a la familia les parecía bien sigo con Gabriel Justiniano ahora Gabriel con mejor suerte te seguimos escuchando ustedes le decían a los médicos pero póngale a mi abuela esto pruebe esto pruebe esto y la respuesta era no por parte de los médicos eso por teléfono exacto esos días eran duros John porque el hospital estaba repleto de familiares que sufrían lloraban familiares que que llevaban llevando medicamentos por sumas superiores a los 2.000 bolivianos era un escenario bastante bastante triste y frente a esa incertidumbre los médicos pues no generaban ninguna seguridad al contrario nos daban mayor incertidumbre a tal punto que un día me llaman y me dicen su abuela va a morir en 3 días y si fuese antes nosotros vamos a llamarle y yo les digo pero y por qué no le dan ninguna atención porque recién en 8 días la prueba COVID nos dirá si tiene COVID o no entonces ante esa problemática es que planteamos una acción tutelar una acción de libertad solicitando que un juez ordene ya que los médicos no querían que se ingrese con ningún tratamiento que ellos no conozcan solicitamos que un juez se pronuncie y dé la orden para que un médico que conoce el tratamiento de dióxido de cloro pueda atender a mi abuelita por una razón porque los médicos ya la habían desahuciado y ante el desahucio era hasta ilógico creer que nosotros como familiares íbamos a esperar la llamada del hospital para que nos avise cuando muere mi abuelita entonces ese fue el motivo por el que yo como abogado gestioné esta acción de libertad en su momento era una acción de libertad que solamente era vinculante para el caso específico de mi abuela pero el día de hoy como tú decías ya el tribunal constitucional se ha pronunciado sobre esta denuncia que hicimos en su momento y ha establecido reglas claras de que cuando la vida de una persona de un ser humano está en peligro no se puede sobreponer la opinión de un profesional médico y anteponer su decisión sobre la vida o sea prácticamente actuar como jueces y decir ni modo él muere esperemos su muerte en palabras sencillas entonces esta sentencia se ha pronunciado sobre esos aspectos yo creo que un buen homenaje para mi abuela que fue quien motivó esta lucha es que la población conozca esta sentencia que sepa que en casos de emergencia médica cuando la vida de una persona está en riesgo ya existe una jurisprudencia el tribunal constitucional ha emitido criterios en donde establece con claridad que la protección procesal amplia del derecho a la vida es un derecho humano fundamental que está sobre cualquier otro derecho entonces esto creo que es algo un aporte importante para la sociedad yo a ver ahora si le diré doctor Gabriel Justiniano entonces esta sentencia constitucional reza que cuando haya un paciente ya prácticamente desahuciado si la familia quiere hacer algún tratamiento alternativo incluso no reconocido digamos científicamente el médico tendrá que aceptar ¿es esta la sentencia? exactamente John bueno existe una base dentro de lo que es los protocolos médicos y existe un documento que los médicos acá en Bolivia han prácticamente ignorado y esto es el consentimiento informado es decir que el médico tiene la obligación de informar tanto al paciente y si el paciente no está consciente a los familiares de todos los protocolos médicos ah caramba bueno ok estamos ahí con el doctor Gabriel Justiniano y además en caso de no existir un tratamiento de que el médico como en mi caso diga está hola siga doctor es el bendito internet con el retazo lo seguimos escuchando bien este es por teléfono o como mi querida Rocío que tenemos que hacer esa llamada por favor para que termine si no lo tenemos en el zoom lo tenemos en voz para terminar esto entonces escúchelo bien por favor ya es sentencia constitucional en caso de que el familiar esté prácticamente desahuciado y la familia crea que hay una alternativa en otra manera de poderle salvar la vida con la firma de los familiares en la institución médica se puede proceder o se puede llevar adelante el procedimiento ahí estamos bien doctor doctor Justiniano ahora si por teléfono muchísimo mejor ok a ver quiero entender que cuando el paciente ya está desahuciado la familia puede decir yo quiero nosotros queremos que prueben este esta posibilidad que prueben este nuevo esta nueva manera con la esperanza de darle vida pero la familia tiene que firmar verdad la familia tiene que firmar y me imagino que el médico dirá yo hasta aquí llego mis responsabilidades llegan hasta acá y la familia se hace responsable si al paciente se le coloca es otra manera digamos es otro sistema ¿no? bueno mira John la sentencia va mucho más allá es como tú dices evidentemente la familia el familiar o el mismo paciente da su consentimiento firma un documento pero esta sentencia va un paso más allá justamente analizando este caso en concreto y dice que el médico no se deslinda de responsabilidad al contrario acompaña en el tratamiento con los conocimientos que él tenga porque en el caso específico te digo había un médico que era el experto en el tratamiento de dióxido de cloro pero la paciente necesitaba estudios complementarios necesitaba atenciones complementarias y cuando un médico dice yo no puedo hacer ese tratamiento no significa que deslinda la responsabilidad de hacer seguimiento bajo cualquier otro tratamiento complementario que necesite que ayude al tratamiento que la familia ha solicitado que se le implemente al enfermo entonces lo que hace esta sentencia es decir el médico no puede deslindarse de la responsabilidad cuando hay un consentimiento informado para que se aplique un tratamiento sea cual sea este siempre que hay el consentimiento o del paciente o de la familia bien ahora la familia también tendrá responsabilidades me imagino en que si el paciente no sé claro si está desahuciado ya va a morir pero la familia que responsabilidad tiene al pedirle al médico esto mediante una sentencia constitucional que debe aceptar además lo que pasa es que la sentencia constitucional sirve para un aspecto y esto es importante aclarar a la población la vida de las personas está regida por leyes para cada situación en una ley pero cuando no hay una ley para un caso específico se plantean acciones tutelares como lo que hemos hecho una acción de libertad esa resolución que emite el juez en una primera instancia es obligatoria para el paciente o sea cuando la planteamos era obligatorio para mi abuelita o sea los jueces ordenan que el médico no se podía negar a ponerle ningún tratamiento y que tenía que brindarle todo el apoyo necesario dentro del hospital pero cuando va en revisión a Sucre el tribunal constitucional y el tribunal constitucional emite una sentencia constitucional esto se constituye en jurisprudencia por lo tanto es como una parte de la ley que genera una vinculación para cualquier ciudadano que se encuentre en una situación parecida y que es lo que pasa respondiendo a tu pregunta en este caso si vemos que la persona ya ha sido desahuciada en el caso específico el médico literalmente llamó y dijo se va a morir no sabemos si será en un día si será en tres en cuanto cura le llamamos o sea si se supone que el encargado de tratar de sanar a esa persona de curar a esa persona que está diciendo que se va a morir o sea no sé cuánta responsabilidad puede tener la persona simplemente y la sentencia dice habla de la dignidad del ser humano aún en su derecho para morir o sea la sentencia te dice el ser humano es digno de saber que si va a morir elegir cómo va a morir o sea si este último tratamiento no te va a salvar la vida al menos te han dado por dignidad el derecho de escoger tu última posibilidad de salvar la vida entonces si te das cuenta en cierta forma no debería generarse una responsabilidad contra un familiar que decida algo porque al final en la desesperación el familiar pues si te dicen que con este medicamento o con esta planta te vas a curar porque también hay plantas medicinales pues tú en tu en tu desesperación por salvar a tu familiar lo vas a aceptar ya que el médico te ha dicho que no hay otra opción entonces este es el sentido de esta sentencia esta es la la genética de esta sentencia y creo yo que puede ser un aporte para muchas personas como tú lo has dicho en tiempo de pandemia yo me he dedicado a defender a muchas personas hemos presentado muchas de estas acciones seguramente las otras van a seguir saliendo y van a seguir bajo esta misma línea hemos obligado a que se abran hospitales a que médicos atiendan hemos hemos hecho un trabajo fuerte con la oficina velando por por defender la vida y el derecho a la vida que tiene todo ser humano doctor muchísimas gracias por darnos a conocer esta sentencia constitucional un abrazo un abrazo y muchas gracias John su abuelita debe estar sonriendo en el cielo seguramente seguramente que si ella era una mujer fuerte y este es un homenaje para ella si bien ella perdió la vida pues que su ejemplo sirva para que otras personas puedan salvar la vida de sus familiares John y nosotros como abogados seguimos en la lucha gracias doctor Gabriel Justinian le mando un abrazo nos vamos a la pausa última si ok son las ya 10 minutos para las 12 Dios nos alcanzará para las llamadas a ver trataremos de correr justo ahora estamos con el concejal Juan Carlos Medrano en Santa Cruz y es el caso de el famoso QR verdad que implica a Andrea Forfory la exdirectora del Jardín Botánico hoy hay una audiencia sobre este tema podría determinarse la la culpabilidad o no de Andrea Forfory nos vamos a Santa Cruz con el concejal Juan Carlos Medrano concejal un gusto saludable infórmenos del tema por favor buen día buen día buen día gracias por el contacto efectivamente el día de hoy a las 2.30 de la tarde tendremos la audiencia cautelar de la señora Andrea Forfory inicialmente esta audiencia fue suspendida desde el mes de diciembre hasta el mes de febrero nos llamó mucho la atención porque la justicia actuó de esa forma que nos parecía muy poco transparente sin embargo el día de hoy va a ser la audiencia y esperamos que la señora Forfory se presente en caso de que ella no se presente correspondería a una orden de aprehensión en su contra y lo más probable es que ella sea llevada después de manera obligada mediante el poder público la fuerza pública es extraño estimado John de que con tantas pruebas que se han presentado en un caso que ha sido nacional prácticamente no se haya podido hasta el día de hoy aprender a esta persona pese a las declaraciones de todos los testigos que la se indica como la principal responsable de estos movimientos defectivos sin embargo el juez determinó la detención preventiva de la cárcel de Palmazola de un funcionario de rango menor entonces vamos a ver si el día de hoy se hace justicia esperemos que no haya injerencia política en este tema que está dedicado que podría prácticamente ser el hilo inicial de una investigación mucho más grande de hecho de corrupción en la alcaldía municipal de Santa Cruz no hay que olvidar que la señora por por también trabajó de la mano del alcalde Johnny Fernández en parques y jardines entonces tiene bastante información de cientos de denuncias que se han dado en la gestión del alcalde Johnny Fernández y que podría ser revelada con la declaración de esta señora el día de hoy gracias concejal a ver esperaremos a las 2 de la tarde cuál es la información que tenemos sobre este caso entonces refrescale un poquito sin embargo en este minuto por favor a la gente de qué se trata el caso QR adelante por favor bueno vieron dos funcionarios municipales que denunciaron que le estaban pidiendo su sueldo ellos entraron a trabajar en el mes de octubre y les habían abonado el sueldo de septiembre y de octubre dos sueldos ellos se sintieron sorprendidos porque recibieron el doble de pago y entonces al día siguiente les llaman y les dicen retira el sueldo que no te corresponde y se lo van a entregar a esta señora entonces ellos denuncian a los concejales hacemos investigación y nos damos cuenta que se les estaba exigiendo que estos fondos sean transferidos a través de cuentas QR y esto es un robo están robando la plata del municipio la pregunta es con cuántas personas la alcaldía está haciendo lo mismo con plata que en un mes le pagan de dos meses anteriores y de esa manera empiezan a robar un mes de sueldo por cada funcionario esta investigación ya está en manos de la fiscalía el día que se incendió la fiscalía en Santa Cruz supuestamente se perdieron varias pruebas varios documentos sin embargo ya habrían sido repuestos por eso es que ha demorado tanto la investigación con este caso tan delicado es una funcionaria sería en caso de que sea prendida el día de hoy sería la cuarta funcionaria municipal quizás para la sola la cárcel en esta gestión de Johnny Fernández esperamos de que el juez pueda hacer bastante objetivo en el análisis de la evidencia de las pruebas y que pueda también ser consecuente la señora Porfury no presentó su teléfono celular no declaró entonces en este momento hay una obstrucción en la investigación por parte de ella hay un riesgo de Cuba latente por lo tanto creemos que va a ser ella detenida preventivamente en la cárcel de Palmazola por lo menos por 180 días gracias consejal le mando un abrazo gracias por esta información gracias señor que tengamos bien 11.54 a la pausa en Fides